¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el unboxing de Arabella de la campaña que está por aquí porque la verdad no me acuerdo de cuál campaña es. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¡Hola a todos! Así que pues vamos a abrirla para ver qué es lo que contiene. En esta ocasión pues no hay nada de productos que vienen por fuera de la caja porque no hay, ¿verdad? Entonces pues vamos a pasar a abrir nuestra cajita. Yo abrí mi caja y lo primero que veo aquí es este cartón prensado, no sé cómo se le llame. Pero bueno, este es el que te echan en las cajitas para que pues no se maltraten los productos al momento de pues estarse sacudiendo y todo eso. Voy a poner por acá la caja para que puedan ver un poquito mejor. Tengo aquí la hojita de surtido que esta vez me la armó la señorita Ana. Muchas gracias, Ana. Y pues aparentemente todos los productos me llegaron, ¿ok? Vamos a checar qué tenemos por acá. Lo primero que tengo es este juego de cinco protectores para el pie. Y son en negro, café, azul, rosa y un tono nude. Y pues sí, se ve justo así. Ya saben que de este lado les voy a estar poniendo las imágenes para que puedan ver cómo se ven todos estos productos en el catálogo, ¿ok? Bueno, seguimos. Lo siguiente que tengo es este mini boliche porque está súper mega pequeño. Vean esto. La verdad cuando lo vi ahí en la imagen yo pensé que era un boliche grande. Pero pues no, es uno así súper pequeñito. Así que pues ya saben que si se lo quieren pedir está chiquito. Lo siguiente que tengo son estas lámparas que creo que me pidió una mi mamá o las dos. No me acuerdo, pero les voy a abrir una porque sí me acuerdo que me pidió una. Creo que me pidió las dos porque era una para mi hermano y una para ella. Entonces, déjenme la... Creo que la abrí al revés. Pero pues ya salió. Estas ya se las he mostrado en videos anteriores. Se las he mostrado en color negro y pues está en azul. Esta es idéntica a la que yo tengo. Y la verdad están súper padres. Ya les he mostrado las funciones. Tiene el primero que es la lámpara pues normal. La segunda que es el rayo láser. Y la tercera que es esta lámpara así como estacional o no sé cómo se le llame. Que es como para usar toda una recámara, todo un cuarto. Entonces pues... Ahí está. Entonces pues sí. Estas lámparas no necesitan baterías. Se cargan directamente a la corriente. Y eso está genial porque pues... Nunca está de más que uno pues no tiene chance de andar comprando pilas. Y pues nada más lo conectas y pues ya se te carga. Tiene aquí también una cosita para que tú la puedas colgar y la pongas pues no sé en algún lugar de tu casa que digas no pues va a estar en fácil acceso. Y pues la otra es básicamente igual. Me parece que sí mi mamá me pidió las dos. Porque era una para mi hermano y otra para ella. Entonces pues como les digo, miren si también había al revés. Las dos son idénticas, miren. Así te tienen que llegar, en bolsita. Pero bueno, ahí están. No llores pues. Lo siguiente que tengo son estos aparatitos. Que están ahí como bailando en la caja, miren. Como que se supone que deben de ir aquí pero se salieron y ahí andan bailando en la caja. Estos aparatitos, uno es para mi mamá y el otro es para mi esposo. Se los pedí yo porque pues él maneja mucho y tiene que estar hablando por teléfono. Y ya saben que pues es mejor que traiga ahí la cosita esta para hablar. Son de estos, de los que se ponen en la oreja. Voy a abrir uno que es el que es de mi esposo. Miren, aquí está. Viene con este que es el aparatito. Este sí viene aquí donde debería de ir. Tiene aquí así como una gomita. Miren, y pues ya aquí se pica y responde este. Pues obviamente es el micrófono, creo. Porque no tiene ningún, ah sí, acá tiene un puntito. Y pues sí, este me parece que es para que se adapte a tu oreja, ¿no? Pues no sé, yo creo. Pero pues ahí está. También te incluye este cablecito que es para cargarlo. Que está súper pequeñito. Vean esto. No trae el eliminador, pero pues es uno normal. Miren, esta es de las conexiones estas de las que son como universales. Y también se incluye este que yo creo que va a ser para la otra oreja o para qué será. Miren, pero es así. Yo creo que sí va a ser para la otra oreja. Es un audicular así solito. Y tiene aquí pues su, el mismo enchufe. Entonces pues creo que sí ha de ir como por aquí. Déjenme, ay Dios santo. No puedo meter esto aquí. A ver. Bueno, parece que. Pues sí, sí va así. Métete. Ahí está. Bueno, creo que va así. Y ya te pones uno de un lado y el otro del otro. Obviamente. Y pues, ah miren, acá en la parte de abajo. No sé si se puede ver, creo que no. Pero acá tiene un botón de volumen. De subir y bajar. Y nada más tiene este que es el para contestar las llamadas. Entonces pues la verdad está bastante sencillo. Yo pensé que iba a venir un poquito de mejor calidad. Pero no, está bastante sencillito. Y como les digo, este es de mi esposo. Y este es el de mi mamá que lo tengo por acá. Bueno, aquí tiene así como un pequeño instructivo. Que las letras están súper miniaturas. Espero que mi esposa las pueda leer. Porque yo no alcanzo a leerlas. Estoy súper, súper ciega. Déjenme lo trato de acomodar. Tengo la curiosidad. A ver. Ahí está. Me siento como toda una telefonista. Pero la verdad es que sí está bastante cómodo, ¿eh? Entonces pues sí, ahí está. Y estos me parece que sí vienen un poquito caritos. Porque la verdad sí se sienten algo, ¿cómo se podrá decir? Chafitas. O sea, muy frágiles, pues. Pero pues bueno, ahí está. Tengo por aquí este. Que es un protector para el cabello. De estos me pidieron uno y el otro lo pedí yo. La verdad ya tenía... Yo no soy una persona que se arregle mucho el cabello. O sea, a duras penas me paso el cepillo. Pero nunca está de más tener uno de estos productos para cuando quieras alaciarte el cabello. O pasarte la secadora a la pinza. Miren, aquí está. Y no quieras dañar tu cabello. Entonces alguien me pidió uno. Y el otro lo pedí yo. Ya lo estaré probando. Y les cuento cómo me fue. Porque pues apenas me cayó de perlas. Porque ya mañana es 31. Y pues me voy a planchar la greña. Entonces pues sí, ahí están los dos. Me pidieron esta cremita. ¿Es una cremita? No. Es una mascarilla, dice. Mascarilla tipo mousse. Y esta es de clarita de huevo. Y miren, tiene un pollito. ¡Qué bonita! Y pues sí, es rosita. Y es de 30 gramos. Está súper, súper, súper bonita. Me encantó el pollito. Lo siguiente que tengo es un pedido masivo. De máscaras para pestañas. De estas de las Mega Lash. Que son estas. Miren, para que las puedan identificar mejor. Son estas. Y la verdad es que a mí me encantan. Me fascinan estas máscaras para pestañas. Y tengo varias clientas que le encantan estas máscaras. Entonces, pues ya me hicieron su mega pedido de pestañas. Son dos, cuatro, seis, siete. Son siete. Entonces, pues sí, ahí están. Esta es una recomendación de mí para ti. Porque estas máscaras de pestañas salen súper buenas. Te alargan la pestaña muchísimo. Le dan mucho volumen. Son, creo que a prueba de agua. No recuerdo, pero la verdad es que te duran muchísimo. Y me encantan. Entonces, pues sí, aquí está la prueba de que son buenas. Me las piden bastante. Bueno, lo siguiente que tengo por aquí es una tanga. Dice, tanga luna roja. Talla mediana. Y, pues, está en su bolsita. Este es un pedidito. Ya saben que, pues ya están ahí, este... En la temporada que te tienes que poner tu calzoncito rojo o tu calzoncito amarillo para el dinero y para el amor. Entonces, pues ya aquí alguien me pidió la del dinero. Entonces, espero que le dé mucha suerte y que en este próximo año tenga mucho amor. Tengo por aquí este que es un perfume para caballero. Y creo que es un demo. Porque no recuerdo que alguien me haya pedido este perfume. Déjenme checar. Sí, miren, es un demo. Aquí está este... La hojita. Ahora viene así como un poquito más producida. Y este demo que se llama Chocolop nos va a costar a $69.50. Y tiene un precio de lanzamiento de $105. Miren, es este de por aquí. Como pueden ver, la hoja es diferente a la que siempre viene, que es un poquito más chiquita. Esta es así como los folletos, como que ese material de folletos. Entonces, pues sí, ahí está en grande. Y miren, parece como que si tuviera una mordida. Déjenme se los muestro. Porque pues aquí lo tengo. Como pueden ver, la caja es así cafecita bonita. Vamos a ver cómo está el perfume. Y, órale. Miren, es este. Hay disculpen la luz que se ve ahí, pero es que mi niño tiene la lámpara. Entonces, pues anda aquí haciendo sus travesuras. Como les comentaba, es como si fuera una barrita de chocolate. Y aquí alguien le dio un mordisco. Y pues miren, está justo así. Vamos a ver a ver qué tal huele. Aunque yo no sé de perfume ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero, pues bueno. Yo les digo nomás, si huele rico, huele feo. Y este huele. De primero huele así como mucho alcohol. Pero, pues es como típico de los perfumes de Arabella. Que huele mucho alcohol de primero. Ya después cuando se pasa, ya como que te da el olorcito. Pero, pues sí huele bastante bien. No sé qué notas tenga. Ni conozco, ¿verdad? Pero huele rico. Es un olor pasable. Yo la verdad no huelo nada a chocolate. Pero, pues no sé. A lo mejor yo no soy buena para distinguir los olores. Pero ahí está. Me encanta la presentación. Y, pues esto también va a ser un regalo para mi pareja. Porque, pues yo ni modo de ponerme, la verdad. Entonces, pues sí. Ahí está. Es un demo. Y seguramente viene aquí una de esas promociones. Que, pues ya saben, ¿no? Que es de vende tantas colonias. Y te damos un, un este, un premio o algo así. Pero bueno. Tenemos aquí el folleto de, este, pues estas colonias. Que parece que sí, ¿no? Creo yo. Viene de dama y de caballero. Porque vienen dos. Esta que es una chiquita. Y esta que es una gradota. Esta para aquí viene siendo. Ah, de hombre. Si aquí dice. Perjumen para caballero. Entonces, pues esta es la de hombre. Y me imagino que la larguita es la de mujer. Miren, aquí vienen los niveles de premios. Dice aquí. Adquiere dos colonias. Y llévate de regalo esta tina multiusos. Que viene siendo esta de por acá. Y la segunda es. Adquiere cuatro colonias. Y te llevas la tina del nivel uno. Y este ser de cuatro vasitos. Sí, entonces ya tú sabes si le quieres entrar o no. Y me parece que ya son todos los premios. Creo que sí son acumulables. Miren. Cállate. Sí, quito. Aquí viene la tabla. En donde, pues, puedes ver ahí cuántas colonias tienes que juntar. Para que te lleguen cierta cantidad de premios. Como te digo, es acumulable. Tenemos este que es el tú y Arabella. Que también viene súper mega enorme. Así como los anteriores. La comparación de anteriores están súper pequeñitos. Pero miren, aquí está. Y viene aquí esta muchacha que se ve bastante extraña. No sé ustedes, pero bueno. Tenemos por aquí este... Wow, ahora viene súper diferente. Déjenme, déjenme verlo. Por ejemplo, habla de beneficios del chocolate para el cabello. Y vienen aquí tres productos que ya están en catálogo. Que es la crema capilar. Loción hidratante y desenredante. Creo que esas nuevas. Loción alaciadora. ¿Saben qué? Creo que son nuevos, ¿no? No sé. Yo creo que había visto algunos productos de chocolate. No sé si sean estos. Pero bueno, tenemos por acá este que es consulta tu saldo. Y pues son unos tips ahí de que cómo puedes consultar tu saldo. En la parte de atrás dice cinco claves para el éxito. Y tenemos aquí que son crea en ti, conócete, planea tu vida, prioriza y sé auténtica. ¿Ok? Entonces pues viene ahí unas menciones de este lado. De cada uno de los conceptos que pues viene para que tú puedas ser una mujer exitosa. Bueno, tenemos por acá este que es el flyer de invitadas. Y en esta ocasión tenemos de premio una olla. Una vaporera. Disculpen, no me sé el nombre de las ollas. Pero esta es una vaporera y dice aquí que por cada invitada te vas a llevar esta increíble vaporera. Déjenme se las muestro. Está justo así y es de 30 litros. ¿Ok? Dice aquí que tú y tu invitada tienen que ingresar pedido en campaña 3, campaña 4 y 5, mayor a 395 cada uno. Pagarlos en el plazo establecido. Ya saben que son 14 días de crédito. Y dice aquí que si eres ganadora del premio deberás ingresar pedido en campaña 10, campaña 7 para recibirla. ¿Ok? En la parte de atrás tenemos... Es un premio para tu invitada. Si ella hace los 3 pedidos, le van a llegar este mix de tazones que es este. Entonces está súper, súper bien. Y tenemos aquí pues lo mismo de la vaporera. Ah, ok. Por no leer, ¿verdad? Por floja. Dice acá que por enviar 6 pedidos seguidos, ella también se puede llevar la vaporera. Entonces está buenísimo. ¿Cómo no pusieron estas promociones cuando yo entré? Imagínate tus 3 primeros pedidos y te llegan estas cosas. Metes otros 3 pedidos y te llegan la vaporera. Entonces está súper, súper bien, muchachos. Anímense a meterse a la vela. Y pues creo que ya es todo. Ya lo último sería mostrarle los catálogos nuevos de campaña 3. Creo que esta fue la campaña número 1. ¿Sí? Creo que fue la 1. De todas maneras, ustedes saben que aquí en el título lo estarán viendo porque a mí se me va la onda. Ya me voy a concentrar un poquito más para saber cuál campaña es. Pero esta es la 3. Entonces de portada tenemos aquí a estos dos muchachones que están promocionando las dos nuevas colonias. Que están promocionando estas dos nuevas colonias de chocolate. Que como les comento está la de paraella. Que está por aquí. Y huele muy rico. Esta es una floriental frutal edible. Dice así, no sé qué sea eso. Pero ahí está. Y la de caballero que es la que nos llegó. Déjenme ver qué notas tiene. Dice aquí que es forget gourmine. Con notas de chocolate. La verdad yo no. A mí no me dolió la chocolate. Pero pues bueno. Ahí está. Son esas dos. Disculpen el ruido. Pero como podrán darse cuenta. No estoy sola. Tengo aquí gente a mi alrededor. Entonces pues andan ahí haciendo sus cosas del día a día. ¿Verdad? Como podrán darse cuenta. Todavía no estoy en mi casa. Todavía sigo con mi mamá. Pero para el próximo año ya me iré para mi casa. Bueno. Tenemos aquí estos calzones. Vean qué bonitos calzones. Y están los catálogos de campaña número 3. Me cansé porque traté de hacer este video como un poquito más rápido. Porque pues como les digo. Aquí tengo a mis niños que están ahí. Ahí se escucha. Tengo aquí a mis niños. Y está mi mamá aquí. Y pues no pueden estar así como callados en lo que yo hago el video. Mis niños son algo inquietitos. Y mi mamá algo escandalosa. Pero bueno. Ya. Espero que haya salido bien. Espero que hayan podido ver los productos pues bien. Y pues nada chicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Que espero que hayan pasado también una feliz navidad. Y trataré de subirles este video mañana. Hoy estamos aquí a 30. Todavía es 2020. Entonces trataré de subirles este video el día de mañana. Para que sea el último video del año. Y pues ya. Yo creo ya el siguiente video. Pues ya como les digo. Va a ser de el año 2021. Así que les deseo un feliz año. A todos. A todos ustedes. Que todos sus deseos se les hagan realidad. Que se la pasen bien. Que se den rico. Y todo eso. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao. Hola. Chao. Chao. Chao.